Música ¿Qué pasó Botan esta noche? De repente hacían alianza, de repente no hacían alianza, de repente... Y eso al final pagó factura Mira yo creo que aquí fue eso, ¿no? Fue el punto débil que aprovecharon los montañeses En no tener esa alianza como equipo Pero pues estamos preparados, ustedes vieron de qué está hecho Botan Demus, pues no sé Pero Botan está preparado para cualquier ring que le pongan Para eso está Botan Las declaraciones que ha dado Demus es que vas a perder la máscara con Fishman Y enseguida él te va a apostar la caballera Mira, él es un maldito cobarde ¿Por qué? Porque anda dolido de que le quité su pinche barba mugrosa El día que quiera no necesito perderla Ni con nadie, ni con él Él sueña que la va a perder Botan No, yo no soy hijo de una leyenda Pero soy cabrón Y soy cabrón de huevos Más huevos que tú pinche chaparro feo El chaparrito y luego los montañeses ¿Qué va a seguir con ellos? Ah, pues mira Creo que a mí A mí no me ganaron Yo estoy al 100 ¿Sangre? Pues es la frente del luchador Los golpes que estamos sentidos Pero a mí no me hizo nada Veme ¿Estoy muriendo? No, claro que no Claro Pues es más, si quiero que se suban de nuevo Tú qué pinche feo Eres un pendejo Pendejo eres tú No, cabrón Eres el pendejo No tienes una alianza Cabrón que tenemos todo para ganar Y eres un pendejo Te lo estoy diciendo Un pendejo Y cuando pierdas Tu pinche masca Ya me la ganaste Ya me la ganaste Te dolió Te dolió Te dolió Te dolió Te dolió Cuando quieras Por eso te estudié Yo te estudié Cuando quieras Cuando quieras Ni esto Ni tú Ni Fisman Nadie ¿Quién sé? Perrón Y si te ves una cosa Mira Así como se va de pinche chillón el huevo Porque aquí era para rompernos la madre Pero eres un puto Eres un pinche maricón de mierda Pendejo Así como te lo digo Y también se lo reto a los montañés Aquí es su dollo Y hoy ganaron de pura pinche chiripada Porque fue al 3 por 1 Pero quiero también A ver Quiero retar Al montañés Al mayor A ver Un máscara contra cabellera O contra su chamaco Contra quien me pongan Porque yo Fui el único que puse los pinches huevotes Aquí en esta pinche lucha Porque ese pinche botan Ese pendejo Que va a perder la máscara Próximamente Ya lo dije Es un pendejo chillón Y corrió ¿Eh? Y así les digo Montañeses Estoy aquí en su territorio Lo que gusten ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!